Ya te olvidé Vuelvo a ser libre otra vez Vuelvo a volar hacia mi vida Que está lejos y prohibida Para ti Hey, chicas Quiero decirles que a partir de este 30 Estoy con ustedes en Vía El Salvador como 20 fechas Hey Esto es para mí lo máximo La timba Ya te olvidé Vuelvo a ser libre otra vez Tú lo lograste con herirme Lastimarme y convertirme En no sé qué Me atrapaste, me tuviste entre tus manos Me enseñaste lo inhumano Y lo infeliz que puede ser Me fingiste exactamente Escucho, aunque nunca Escucho, aunque nunca Escucho, me dijiste que jamás Y a pedirte Yo luché contra el amor Y ahí se fue Y ahora Ya te olvidé Oye, esto es solo el principio Solamente les digo Gracias, timba criolla Que las palmas sean fuertes Una más Y con ustedes Y ahora Bienvenidos, timba criolla Qué horror Me voy Love you baby Te muere Jairo, te muere